Buenas, ¿cómo andan? Otra vez respondiendo acá al pedido de alguien que pasó por el espacio. No me acuerdo si he suscrito al canal o no. Pero bueno. Gracias por el pedido. Es una canción muy linda que vamos a compartir ahora. Otra vez Alan Sutton copó el canal Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Y está bueno porque también no se encuentran estos videos, estas canciones, explicándolas en otros lados. Alguna que otra que explicó Alan por sus medios, por Instagram o por su canal o lo que sea. Pero en general todas estas no están. Vamos con un día a la vez más 135 para guitarra y para ukelele. Sé que hay muchos que tocan el ukelele acá, así que también irá para ahí. Es una canción sencilla, acordes sencillos, no tiene ningún tipo de alteración demasiado jodida o demasiado difícil. Así que bueno, es básico. No me voy a detener demasiado en la forma de los acordes porque son de los acordes que sí o sí te tenés que saber a la hora de tocar la guitarra, el ukelele, cualquier canción básica. Simplemente hay que aprender, hay que practicar, no queda otra. Hay que sentarse o pararse como quieran tocar, pero hay que apoyar los dedos en el instrumento y moverlos, tocar, practicar. Muestro primero cómo serían los acordes. La mayor, mi mayor, si mayor, do sostenido menor. Bien. La mayor, mi mayor, si mayor, do sostenido menor. Vamos con el ukelele. Después voy a ir comentando algunas cosas hacia el final del video. Recomendaciones. La mayor, mi mayor, si mayor, do sostenido menor. ¿Cómo es el la mayor? Bueno, ahí. Traste uno de la cuerda tres, traste dos de la cuerda cuatro. El mi mayor es traste dos de la cuerda uno y traste cuatro de la cuerda tres, cuatro, tres, dos. Ahí. Es medio rebuscado este. Medio difícil. Después tenemos el si mayor, que es con cejilla en el traste dos y pulsando traste tres de la cuerda tres, traste cuatro de la cuerda cuatro. Esto es si mayor. El do menor, sostenido, traste cuatro, la cejilla, y traste seis de la cuerda cuatro. Ahí estamos. Esos son los cuatro acordes. Vamos con el punteo de la introducción. El punteo de la introducción lo hace con un tecladito ahí con un poco de efecto. En los dos instrumentos van a ser sobre la cuerda uno y dos, lo que cambia es la altura. En realidad van a sonar igual, pero bueno, se van a ver distintos. En la guitarra sería traste de cuerda uno, traste doce, la misma cuerda, traste nueve, me voy a la cuerda dos, traste doce, al traste nueve, también de la segunda cuerda, al traste diez de la cuerda dos, al traste doce de la cuerda uno, al traste nueve, al traste nueve, al traste nueve, de la cuerda dos, y al traste once de la cuerda uno. Y sonaría así. Le puedo agregar detallecitos de color. Mover ahí un poco la mano, ese temblequeo, para hacer un vibrato ahí que suene un poquito distinto. Sobre los mismos acordes, ¿no? Me voy al ukelele, punteo en el ukelele. Traste siete de la cuerda uno, traste cuatro de la cuerda uno, traste siete de la cuerda dos, traste cuatro de la cuerda dos, traste cinco de la cuerda dos, siete de la cuerda dos, siete de la cuerda uno, cuatro de la cuerda dos, y traste seis de la cuerda uno. Y sonaría. Eso. Bien. Después entraría, después del punteo, hace una vuelta de estrofa, cantando la primera estrofa, la hace con el punteo. En los primeros versos lo hace con el punteo. Y después enseguida arrancan los acordes, que los toca un piano, si no estoy mal, un piano también ahí con algún efecto. Que en la guitarra, a mí me suena que toca en los mismos acordes, pero las mismas notas del acorde, pero no en la forma clásica. Si quieren, la tocan en la forma clásica, que va a sonar bien también. Para mí toca acá. Bien. Es más agudo, nada más. En vez de tocar. Es simplemente eso. Y esto que estoy digitando, se desprende de tocar de otra forma los acordes. El La en el quinto traste. El Mi. Simulando la figura de un Do. Pero poniendo la cejilla en el cuarto traste. Bien. El Si en el séptimo traste. Y el Do sostenido menor en el cuarto traste. Como ya se sabía. Así que esos son los acordes de toda la canción. En la guitarra y en el ukelele. El punteo ya lo vimos. Hay una parte en donde sufre una modificación la guitarra. Vamos a repasar un poco todo. Y voy a ir diciendo mientras suena. Punteo. Toca tirar abajo todos los libros de la cantería. Y toca el desorden que implica el proceso de verlos de nuevo. En fila. Toca bajar la guardia. Acordes. Deja que entren y dejar que salgan. Toca desarmar a los héroes. Al ver los desnudos volverlos a armar. Y arrancan los acordes comunes. Y nunca es tarde para preguntar. Y nunca es tarde para volver a empezar. Y puede ser fácil decir no. Pero es un día a la vez. Puedo contarte si no me voy. Es que es todo lo mismo. Hacemos una pausa porque acá va a cambiar un poco. Si en los mismos acordes la secuencia es distinta. El rasgueo. Es como que se arman parejas de acordes. Viene un la. El la se suma con el mi. El si. Se empareja con el. O se completa con el do sostenido menor. En cuanto al rasgueo. El rasgueo arranca con dos golpes. En el primer acorde. Y con cuatro golpes en el segundo acorde. De esa pareja. Por ejemplo. La con el mi. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Cuatro. Lo hacemos ahí. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Estoy contando los golpes. No los tiempos. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. 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 Más o menos. Básicamente sería eso. Lo que tiene. Y que hay que tratar de practicar. Es. Dónde golpeo. Por ejemplo. El uno. En el primer acorde. Lo voy a hacer en los graves. Y el dos en los agudos. Después. Cuando cambio al mi. Voy a hacer. Esos tres golpes quedan bastante cerca. Y el cuarto queda más lejos. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Bien. El. Un. Dos. Un. Dos. Es. Arriba. Abajo. Y después se suma al último golpe. Bueno. Vamos con lo que serían los acordes de la parte que cambia. Que es lo mismo. Hace. Do sostenido menor. Si. Mi. E. La. Mi. Si. Do. Mi. E. Si. Y vuelve al do sostenido menor para cerrar. Ahora lo van a escuchar y lo voy a nombrar. Do sostenido menor. Si. La. Mi. Si. Do sostenido menor. Si. Do sostenido menor. Bien. Ahí entonces va de vuelta. Do sostenido menor. En esa parte que es como rapeada. Que va cantando más rápido. Do sostenido menor. Si. La. Mi. Si. Vuelve al do sostenido menor. Si. Y cierra con el do sostenido menor. Haciendo un arpegio desde la primera cuerda. Hasta la cuarta. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Hace creo que cuatro vueltas. Y en la última. Queda resonando la aguda. Y listo. En lo que es el ukelele. Sería lo mismo. Nada más que va a sonar mucho más agudito. Do sostenido menor. Si. La. Si. Mi. Si. Do sostenido menor. Si. Y. Cierra con el do sostenido. Que toca primera, segunda y tercera. Y hay un espacio. Hay un tiempo que no pulsa nada. Entonces. Esa parte. Y que. Y vuelve a empezar. Recomendaciones. Si van a tocar a dos guitarras. O. Si. A dos guitarras. Por ejemplo. Con otra persona. No toquen el mismo acorde. O sea. No toquen la misma forma de acorde. No toquen el la. Los dos en la misma forma. Va a resonar doble nada más. Está bien. Va a llenar mucho más. Pero suena. Igual. Si uno toca este la. El otro toca este la. Por ejemplo. En el quinto traste. Si uno toca este mi. Puede tocar este mi. Puede tocar este mi. Puede tocar otra forma de. Y así con todos los acordes. Otra recomendación. Hacia el final. La canción. Como que se pone un poco más intensa. Y llena bastante. Venía el estribillo. Por ejemplo. Bien. El rasgueo es siempre igual. Le puedo cambiar el acorde. Para darle otra sonoridad. Y dar la sensación de que sube. Que crece. Puedo rasguear todo continuo. Como tocarlo. Es cuestión de practicarlo. Nada. Está bueno darle. Distintas intensidades. Está bueno que es un tema. Muy básico. Muy simple. Entonces. Da espacio. A toda la creatividad. Propia. Suerte.